Música Llega el amigo en el clásico Renault 12 Llega el toldo Adentro Está nuestro fotógrafo Y Luciana haciendo fotos Luciana Salazar va a buscarlo Hola Buenas tardes ¿Cómo estás? Para unas medidas de un toldo Ajá Para una pérgola No sé qué me voy a hacer Sí, sí, sí Gracias 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 Qué linda casa Que linda Ahí es donde yo quería poner el toldo Ok, sí Y lo que quiero es que sean en color transparente Ajá, transparente Bueno Y lo que quiero es que se recoja muy bien Sí, le ponemos un buen sistema para que se pueda manejar bien Ajá ¿La estructura usamos la misma? Sí, la misma que la que tengo ahí Ajá O sea, usamos ese como base para lo que serían las caídas Exactamente, pero la diferencia es que lo quiero transparente Y la asparra se mantiene Porque si no se le puede hacer tipo pérgola, levantado en pico Todo levantado, sí me gusta que esté bien levantado Levantado en pico y que se pueda abrir y cerrar Sí Bueno Yo voy a ir tomando unas medidas y ya se lo vemos Qué seriedad la del amigo Ricardo Ok, eso lo veo De acuerdo Se vienen las fotos Permiso Dale, Luz Vamos ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vamos, Luz Vamos, Luz ¡Vamos, Luz ¡Vamos, Luz ¡Vamos, Luz ¡Eso! ¡Dios, Luz Se empezó a hacer ¡No, Luz No, Luz Soluciona Bien, bien Ahí ¡Oh, qué bueno! Luz Tiene que tomar las medidas el hombre No, no Quedate en el tronco, pero dame ¡Girá y dame la cola! ¡Dame la cola! ¡Dios, Luz ¿Cómo? ¡Girá y dame la cola! ¡Dios, Luz ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡Eso! ¡La curva, la cola! ¡No! ¡Vamos, Luz, vamos! ¡Estás caída, eh! ¡Dale, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Bien! ¿Qué hace? ¡Bien! ¡No, no sería bueno qué! ¡Discúlpame! ¿Cómo es tu nombre? Perdón, señor ¿Cómo es tu nombre? Ricardo Ricardo ¿No me haría un favor? ¡Ay! ¡Oh, y que le tenga para la luz! Necesito si puede tenerme esto Para darle un poco de luz Ah, eso es típico en los fotógrafos Para que te dé más luz ¿Qué? ¿Lo va a tener el hombre? ¿Parece por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? El señor era feliz hasta ahí Eso es Sí, sí Un poquito más Así entra un poquito usted Ahí No hay sol ahí, eh No, no hay sol Lo pusieron en cualquier lado ¿Qué luz? A su derecha, por favor Ahí está Pobre señor, le mienten Pobre señor, le mienten Un poquito más, por favor Eso, un poquito más Eso es, buenísimo Buenísimo Bien Bien, Lu Eso es Señor, un poquito más arriba, por favor Pobre señor, eh Ahí, ahí Bien 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 Mirá 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 Guau, Luciana Dios, vamos Pobre señor Lu, como estás, dame más cola, eh Un poquito más de cola, así Tira eso Ahí, ahí, perfecto Un poquito más desde arriba, eh Eso es No, no Pobre señor Pobre la señora Espectacular, Luciana, eh Vamos El pelo, el pelo, el pelo, Luciana No se hace eso, che Eso No, no, el de los toldos era, eh Sí, le va a poner un toldo Señor Espectacular Muchas gracias, eh La alegría de ese hombre No, no está bien Muchas gracias No, no, no Buenísimo Lismán, dámelas De nuestro hogar, eh Vamos a ver Sí ¿Eso está? Sí, espectacular, eh Me encantaría quedarme, pero tengo cosas que hacer Ah Va a volver Dios, a decir Gracias por todo Muy bueno ¿Cómo? ¿Va a volver? Qué peligro Tiene la dirección Es peligrosísimo ¿Todo bien, señor? Todo bien Estoy bien De este para de la parra ¿De la parra? ¿De qué parra? De la parrita Supongo que va a quedar Debajo La quina se desaparecer Lo que a usted le parezca bien No sé Yo no entiendo mucho esas cosas Yo soy modelo No entiendo Bien, bien Entonces yo preparo las alternativas Y después hincharla Definitivamente Perfecto Bueno Está nervioso Ya por detrás de las hojitas de parra Se va a caer de la mesa Ya está Así se va a caer Un chapuzón Se va a caer ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Perdón Una prendita Disculpe Acá sugiero que pongamos Todo entero para levantarlo Individualmente Una puertita Ajá Cualquiera Me parece bien Me parece bien Muy bien Me parece ¿A usted qué le parece? ¿Está bien? Yo creo que sí ¿Sí? Yo creo que sí ¿Está bien? Le hago una preguntita más Discúlpeme Sí ¿Te ilusionas a la sana? No Si, obvio Pero es un gusto Conocerla Bueno, gracias Fede, ve Tiene una Está bien Le agarren hambre Oh Cuando le agarra hambre Es peligrosísima Sí Qué rico Con cremita